Gracias. Bueno, mientras me presento, mi nombre es Juan Manuel Zazomenarquez, soy médico de familia, trabajo en Elche, en el centro del Raval. Veo aquí compañeros de ahí del Raval, gracias por venir. Gracias a todos. Gente de Elche también por ahí, muy bien. Bueno, mi objetivo es darle un giro diferente a, bueno, como veis el título, que es un título bastante sugerente. Cuando me preguntaron si quería hablar sobre esto, dije, bueno, verás cómo van a pensar qué rollo voy a contarles. Entonces, va a ser un poco tedioso, no. Pensé, dije, bueno, voy a hacer lo que hago en mi consulta habitualmente. ¿Qué es lo que yo hago en mi consulta y qué es lo que creo que todos podemos hacer? Hemos estado antes hablando un poquito, comentando del buscar el TAONET. Bien, son cosas que creo que podemos hacer todos en consulta. Como dice el título, lo que no se ve no existe. Es cierto, todos si nos preguntan cómo tenemos nuestros pacientes diabéticos, hipertensos, decimos que estamos el mejor, somos los mejores y tenemos nuestros pacientes muy bien controlados. Eso, antiguamente, era difícil de demostrar. Tenemos que hacer auditorías de historias clínicas en papel. Bueno, ahora tenemos herramientas para valorar cómo está de control a nuestros pacientes. Todos sobreestimamos nuestro control. Yo os pongo ahora, os pregunto qué porcentaje de clicada tenéis controlada entre 7 y 8 y decís un porcentaje probablemente superior, muy superior al que realmente tenemos. Y esto es lo que traigo aquí para recapacitar un poquito y ver qué podemos hacer. Bueno, pues eso es. ¿Y esto qué es lo que queremos decir? ¿Qué significa gestionar la consulta? Conocemos los indicadores, sabemos dónde encontrarlos. ¿Esto es fácil o difícil manejar estos datos? Pues es muy fácil y lo vamos a ver enseguida. Algunos ya lo manejaréis muy bien seguramente, otros tenéis más dificultad. Bueno, luego si queréis ahora o el turno de debate o en la cena lo hablamos. Yo creo que bastante fácil es simplemente intentar hacerlo y buscarse un hueco. Igual que buscamos un hueco para ser un paciente crónico complejo, buscar un huequecito o a final de la mañana o a primera hora o los sábados en la guardia. Se puede hacer y no requiere mucho tiempo. Todos pensaron lo mismo. Tengo 5 minutos en consulta, 7 en algunos sitios, 10 en los que más y 15 ya sería el no va más. Tenemos 5 minutos casi todos, 7 y medio de algunas consultas, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas. Hacemos muchas cosas. Tenemos ahí el Hustbat, el Chatz, hacemos muchas cosas en consulta y podemos hacer más. Y yo creo que esto es parte también de nuestra consulta, saber gestionar a nuestros pacientes y saber cómo están nuestros pacientes descontrolados. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, pues al principio cuando coges un cupo quieres ir a por todos, echamos la red y a ver qué pasa, pero es mejor hacer esto, detección oportunista. Buscar en aquellos grupos de riesgo que conozcamos y que tengamos, ir a por ellos, echar la caña, ir a pescar estos pacientes que son los que más se van a beneficiar. Y ahora luego veremos al final por qué. Aumentar la esperanza de vida de los pacientes, ya sabes que tenemos una prevalencia de patologías crónicas en aumento y tenemos muchos ahora de patologías complejos y se está estirando mucho a hacer muchas rutas de pacientes complejos en muchos departamentos. En casi todos tenemos ya una ruta de complejos o de pacientes pluripatológicos, seguro. Pero nos faltan recursos, tiempo, pacientes, médicos, perdón, para poder hacer esto. Pero bueno, el que no tengamos no quiere decir que no debamos hacerlo. Pues tenemos que parar y observar. ¿Qué podemos hacer? Y ahora voy a hacer un poquito de historia del por qué estos pacientes y el por qué hacer estas cosas. Necesitamos cambiar. Esto queda muy bonito aquí en una diapositiva de reformar estrategias de servicios sanitarios. Queda todo muy bonito. Si no tenemos apoyo de instituciones sanitarias... Si no tenemos un apoyo de nuestro departamento, de nuestra gerencia, va a ser bastante complicado. Pero eso no quita para que hagamos lo que tenemos que hacer, que es identificar a estos pacientes con un alto riesgo y actuar sobre ellos precozmente, porque nos van a beneficiar. Y vamos a hablar un poquito de estratificar el riesgo en estos pacientes. Es una herramienta que tenemos todos en toda la consellería y podemos hacerlo. Y esto va a servir para agrupar a estos individuos según los riesgos que tengan y anticipar a sus necesidades y a los cuidados futuros. Y lo podemos y lo debemos hacer. Yo voy a insistir siempre en que tenemos dos herramientas, bueno, tenemos varias, pero dos muy importantes, que son la bucasis. Nos puede gustar más o menos, pero es la que tenemos y la tenemos que usar y usar bien. Tenemos un programa que se llama Lumbra, que nos gusta menos usarlo, pero también tenemos que usarlo. Y si lo conseguimos familiarizarnos con él, luego vemos unas cuantas de positivas, yo creo que podemos conseguir mejorar nuestro rendimiento en consulta y que nuestros pacientes estén mejor controlados. Todo el mundo conoce esta pirámide famosa, yo no la voy a comentar, simplemente para que veáis que estamos en estos pacientes de aquí arriba. Ahí no va el puntero. Bueno, tenemos que ir a por los pacientes crónicos y sobre todo los de arriba. El triangulito rojo que sale en nuestro ordenador, ¿vale? Arriba a la derecha, un icono rojo que nos sale. Bueno, esto nos permite actuar contra estos pacientes, hacerlo proactivamente, diseñar intervenciones en los centros de salud y planificar. Eso es lo que da para la gerencia y para la gestión y a nosotros nos va a valer para conocer nuestros pacientes mejor. Conocerlos y saber qué podemos hacer con ellos. Porque, bueno, como ha dicho Joaquín en este último caso, es un paciente diabético y lo ha controlado perfectamente bien. Pero como ese paciente es seguro que tiene más, muchos más. Y hay que buscarlos. Y si no los buscamos, no van a venir. Y muchos no vienen a la consulta, ¿eh? En nuestra comunidad tenemos los CRGs. Si los manejáis a Lumbra, los conoceréis seguro. Es farragoso, es cierto, muchas categorías, 34 categorías, muchos grupos. Pero bueno, vamos a resumirlos, ¿vale? Esto clasifica y mide morbilidad. Es lo que nos interesa. Que los CRG nos miden la morbilidad de nuestros pacientes. Y por eso es importante registrar, porque codifica a aquellos pacientes en el último año que han venido a nuestra consulta. A nuestra consulta o a nuestro centro sanitario. Por eso hay que intentar descartar, poner administrativas, estas consultas que ponemos a veces o no poner nada. Pasar diagnósticos de alguna de la izquierda a la derecha es interesante. Y os recomiendo que paséis diagnósticos de la izquierda a la derecha, porque cada año cambian los códigos y cambian estos pacientes, dejan de ser complejos y de pasar a una categoría inferior. Entonces, si un paciente es diabético, hipertenso y dislipémico, pasar los tres. Y si lo hacéis como rutina, pasar de la cajón de izquierda de diagnóstico a la derecha a cajón de diagnósticos, lo hacéis como rutina, no os cuesta luego nunca nada, ¿vale? Luego lo hacéis rutinariamente y va a ir bastante bien. Si esos pacientes no pasáis nunca, un paciente tipo Alzheimer, no pasáis nunca sus diagnósticos, al final ese paciente al cabo de un año, como no venga o venga poco, o solo pongáis administrativas recetas, pues dejar de ser un paciente complejo y desaparecerá. O sea, es importante que codifiquemos y codifiquemos bien. Y ya un inciso en el tema de gestión, si tratamos, tratamos con el diagnóstico correcto. Si es un paciente diabético, poner el diabético y darle tratamiento diabético. No ponerle gonartrosis y darle el antidiabético con la gonartrosis, que eso implica una mala gestión de nuestra consulta. Y luego datos erróneos. Bueno, identificar problemas de salud que han de ser objeto de especial atención en nuestra consulta. Va a ir un poquito más rápido en este caso. ¿Y qué grupos hay? Pues hay grupos definidos, como son la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, el asma, la EPOC y la diabetes, que son patologías que se benefician mucho de estas intervenciones preventivas. Para los que conozcáis y los que no, bueno, luego en la cena lo hablamos si queréis, hubo un programa Valcronic en la consellería que fue muy exitoso, se realizó en Elche, Santa Pola y Sagunto y bueno, demostramos con 550 y pico pacientes que se podía hacer prevención con telemedicina. Fue un programa muy ambicioso, se demostró beneficio en EPOC, en diabetes, hipertensión y bueno, insuficiencia cardíaca y se consiguió un gran deslogro con ese programa. Desafortunadamente, por problemas económicos probablemente se tuvo que dejar. Pero bueno, dio mucha evidencia científica de la telemedicina en nuestros pacientes, de intentar que el paciente pues se pesara, se mirara la tensión y nos mandara esos datos a nuestra consulta y nosotros actuáramos antes de que se descompensara al paciente. Y eso ha demostrado evidencia científica. Y lo que estaba ahora en boga es detección precoz de descompensaciones. Que el paciente actúe en su salud y adelante a las complicaciones de sus enfermedades. Eso lo tenéis todos en la consellería, los CRG de nuestro departamento, de nuestra consellería, perdón, desde el estado de salud sano, es el 1, hasta el 9, necesidades sanitarias elevadas. Bueno, que sepáis que el nivel rojo, el nivel rojito que os aparece son los 9, 8, 7 y 2 del 6. Bueno, variedades que utilizan, por lo que os he dicho antes, datos sociodemográficos, el uso del sistema sanitario, cuántas veces han acudido a una consulta, a un hospital, datos de morbilidad, el uso de los medicamentos, el gasto que usan, famosos datos de acuerdo de gestión que os hincharán probablemente vuestros coordinadores, y datos de mortalidad. Y voy a deciros, para los que no os sepáis, que seguramente entraréis todos, pero bueno, si no entráis, ¿cómo podéis entrar? En una consulta real, que es lo que hago yo, sobre todo cuando tengo a mi residente trabajando en la consulta un poquito, y si no, a última la mañana, los dos juntos lo hacemos. Y ahora podemos entrar por colectivos clínicos, ¿vale? De acuerdo, vais, clicáis la pestañita de arriba, buscáis consultas, vais a consulta de colectivos clínicos, y ahí directamente os abre, os abre el alumbra, ¿vale? Esa es una forma de entrar, la otra es iros fuera, a documentos y buscáis el programa y os podéis abrir, pero bueno, esta es más rápida porque está dentro de vuestra consulta y directamente a colectivos clínicos, abrís la pestaña de colectivos clínicos, esta es la otra forma que tenéis de entrar directamente y sobre todo os recomiendo que pinchéis asistencia sanitaria y productos farmacéuticos y trastéis esas dos pestañas y juguéis con eso, porque aquí tenéis todos los datos de vuestras consultas, vuestra información de todos vuestros pacientes. Os van a pedir esto, si no tenéis esto, pues hay una credencial que es la página anterior, ¿vale? Descarguéis el modo de credencial de alumbra si lo tenéis, que yo creo que lo tenéis todos seguramente, pero si no, lo podéis a vuestro coordinador y que lo mande para que os dan las credenciales. Pero entramos aquí, se entra, igual que se entra al ordenador con la contraseña y el identificado de usuario, para los novatos al principio, clicar aquí y aquí, si no os tiráis ahí una hora y no sabéis qué pasa y hay que clicar ese botoncito cuadradito y se pone rosa y clicáis y no, no podéis entrar a pesar de poner la contraseña en el nombre, o sea que eso es un error que cometemos todos al principio, pero bueno, que lo sepáis. Y bueno, en el caso de lo que nos ocupa hoy, de los casos que hemos visto, sobre todo me he centrado en la diabetes, ¿vale? Porque bueno, podemos decir, sí, sí, no, yo tengo mi paciente perfectamente controlado, los tengo todos con clicadas de 8, ya sabemos que es incierto, tenemos muchos pacientes mal controlados. El por qué, ya lo han explicado antes el compañero cardiólogo y el médico de familia, pero bueno, hay que ver dónde tenemos nuestro error para poder subsanarlo o dónde podemos mejorar. Evidentemente hay pacientes que todos conocéis que son diabéticos que no se controlan nada y bueno, pues si tenemos un error entre que el paciente no se quiere poner la medicación no se la toma o nosotros que no sabemos transmitir la información correctamente, pero hay pacientes que nos cuesta mucho que entren en esos niveles de clicadas. Bueno, arriba, cajón de arriba, diagnóstico principal, codificamos y ponemos el código. De momento es CIE 9, funcionamos con CIE 9 todavía. En algún departamento empezarán con el CIE 10, pero de momento estamos con CIE 9. Bueno, pues en el cajón superior arriba a la izquierda, tipo de codificador CIE 9, ¿de acuerdo? Que lo he puesto ahí y en el código. Pegáis al código, le dais un clic a código y se aparece este cajoncito. Y aquí, al principio, siempre nos pasa lo mismo. Bueno, pues no sale nunca lo que queremos. Los que ya estáis o estamos acostumbrados, yo pongo directamente 250, que es el código de diabetes y acabo antes, ¿vale? Si no conocéis los códigos, bueno, pues tenéis que clicar coincidir mayúsculas, minúsculas, en empieza por, clicar, empieza por y poner coincide, si no, no os va a salir, es un error y es farragoso, pero bueno, ponéis 250 o diabetes en mayúsculas siempre, si no, no sale, acordaos, mayúsculas, si no, vais a decir, como me pasaba en el principio, o no tengo ningún paciente diabético, no puede ser, un error. Pues bueno, pues diabetes o la enfermedad que queréis buscar en mayúsculas, contiene, buscar y declicáis otra vez, he puesto diabetes para que veáis, he clicado contiene, he clicado coincidir mayúsculas con minúsculas, lo que hablábamos antes con alguna compañera, esto pueden solucionarlo, vamos, es informático, pueden arreglarlo, pero bueno, ahí está, no por eso vamos a dejar de usarla, ¿vale? Tenemos que usarla, lo que tenemos, bueno, y ya aparece, entonces le doy a aplicar y te sale eso, he tapado los nombres de mis pacientes y te salen tus pacientes diabéticos y te salen nombre y apellidos, número de SIP, nivel de gravedad, sexo, edad, unidad y el teléfono, la edad y el teléfono y esto es una herramienta de trabajo brutal para nosotros, nosotros para nuestra UBA, médico y enfermera, ¿de acuerdo? o médico y enfermera o médica y enfermero, esto es fundamental, si no trabajamos con esto no podemos tener nuestros pacientes controlados seguro, a pesar de que digamos que lo hacemos muy bien, que seguramente lo hacemos muy bien, pero nos falta hacer esto, ¿vale? Listar pacientes y ponerlos de acuerdo con la enfermería, con enfermero o enfermera, ponerlos de acuerdo en que estos pacientes que están, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿de acuerdo? Bueno, aquí he listado simplemente pacientes diabéticos, yo no sé si están bien contra los homocontrolados, esta herramienta da para mucho juego, ¿de acuerdo? La pantalla anterior, así a modo de resumen, puedo pedir la prueba de laboratorio que quiera, la prueba de imagen que quiera, ¿vale? ¿Con qué medicamento o fármaco está siendo tratado y qué pruebas he pedido complementarias, desde electros, retinopatía, hay retinografía, digo retinografía, perdón, es decir, yo sí que os pido que todo lo que hagáis lo hagáis en abucasis, es decir, queda muy rápido hacer un famoso pediz antiguo, una hoja, un electro, pedido en abucasis, si está la petición de abucasis, ¿vale? Si os acostumbráis lo hacéis rápido y mecánico, va a ser que al principio cuesta, retinografías, ¿por qué? Porque todo queda reflejado y si queréis controlar vuestra consulta, si no tenéis nada reflejado, yo a lo mejor me he listo pacientes con electro diabéticos y a lo mejor no tengo ninguno, porque no lo he pedido en abucasis, si lo pido en abucasis está reflejado ahí, eso es lo importante de este programa, reflejar todo es en abucasis, no nos gusta abucasis, no nos gusta esto, pero si queremos hacer las cosas bien tenemos que hacerlo así, ¿vale? ¿Sale cuando has pedido el electro o cuando está informado? ¿Cuándo has pedido el electro? No tienes que haberlo informado, ¿vale? Igual que la retinografía, sale cuando has pedido, es que el desplegable es existe solicitud, ¿vale? A ver si la siguiente creo que la he puesto, ¿vale? Estábamos aquí, pacientes diabéticos, ¿de acuerdo? Mis pacientes diabéticos son estos, hay más página, o sea, no son solo esto, hay más, ¿de acuerdo? Y yo que me he ido al desplegable debajo, prueba de laboratorio, lo más importante del diabético, glicada, pincho y busco hemoglobina glicada, ¿vale? Y le digo algún valor en los últimos 24 meses, ¿de acuerdo? Y que el operador sea mayor que 8, que es lo que yo considero, consideran las guías que debe ser el mal control, mayor que 8, lo selecciono, algún valor en los últimos 24 meses, puedo pedir el último valor, los últimos 12 meses, los últimos 18 meses, lo que quiera, la media, yo siempre me voy al último valor o algún valor en los últimos 2 años, ¿vale? Me salen estos pacientes, bueno, ya se ha reducido, eso sí que es cierto, estos son mis pacientes mal controlados, yo sé que tengo ahí 3 y 3, 6, 7 pacientes mal controlados, puedo apurar más, puedo ir a hemoglobina de 9, hemoglobina de 10, y así decir, bueno, este está fatal, voy a empezar por este, pero en principio, he cogido 8, que es una media corte, que bueno, dicen las guías que es el valor que debe estar los pacientes diabéticos menos de 65 años, y me salen 7 pacientes, edades disparates, 69 años, 71, tú cuando lo ves sabes quiénes son, esta de 35, esa mujer, vamos, incorregible, obesa, hipertensa, dislipémica, que no me hace caso nunca y a lo mejor es un error mío, pero no por eso voy a dejar de actuar con ella, con esta quizá hay que ser más agresivo incluso, pero siempre sabéis que los pacientes que no nos salen caso en teoría, nos rechinan un poquito más y nos cuesta más tratarlos, pues por estos hay que ir, porque estos son los que tienen luego los eventos cardiovasculares, ¿vale? a por todos, pero esto sobre todo, y esto en consulta nos cuesta mucho tratarlos, porque chocamos muchas veces, pero a veces es nuestro problema, el paciente viene con sus inquietudes, sus dudas y somos nosotros los que tenemos la culpa, yo ahora que tengo más manejo con mis compañeros residentes, y os pasa a todos, cuando viene un paciente y le preguntan, ¿qué quiere? ¿Quiere algo más? No, y luego te dice, ¿has cerrado la consulta? Vale, hágame tal, nos enfadamos nosotros, con el paciente, el paciente no tiene la culpa, el paciente es así, es decir, nosotros tenemos, en este caso, se ha explicado al compañero residente o a nosotros que hay que hacer una entrevista correcta e intentar cerrar la consulta, luego vamos a fallar muchas veces y nos va a pasar que esto, pero si tú haces una entrevista clínica y cierras los motivos por los que ha venido, eso no te va a pasar más, ¿y cuántas veces nos enfadamos con el paciente porque nos ha dicho, ahora hágame el paracetamol, ¿y por qué no me lo ha dicho antes? No, es que lo hemos hecho mal nosotros, pero nos enfadamos y tratamos con el paciente nuestro problema, ¿vale? Bueno, pues esto es igual, estos pacientes son muy complejos, no nos gustan, pero son a los que hay que ir, ¿vale? Los pacientes diabéticos y en este caso jóvenes. Bueno, igual que esto que te decías tú, María José, retinografía, yo pongo aquí otras pruebas, retinografía, ¿vale? Y le pido, ¿existe o no existe? Si yo no pido retinografías por la bucasis, no van a existir ninguna, pero yo quiero saber, ostras, mis pacientes diabéticos, ¿les estoy pidiendo retinografía? Voy a ver, no, pero listo, tan fácil como llamarles, decir, la tiene usted en el casillero, que baja y la pida, eso te quita mucha consulta y mucho rollo en consulta de este tipo, entonces aquí tienes que hacer una retinografía cada dos años o cada año, pues se la pides, la dejas ahí pautada y con esto, con todo tipo de pruebas, analíticas iguales, equilibradas que tienen mal controladas iguales, yo sé que, esto, tienes tiempo de hacerlo, bueno, pues tienes tiempo algunos días, hay días que tienes en la consulta, los primeros empiezas muy bien y luego vas muy mal y no haces nada, igual que haces el score, la primera hora de la mañana vas muy bien, muy fresco y empiezas a hacer las cosas con mucha alegría y la última hora de la mañana pues vas liado, ¿vale? Pero bueno, este es nuestro trabajo, así es, y nos tiene que gustar como es, ¿no? ¿vale? Y luego tenéis ya datos estadísticos, para que veáis, bueno, pues cómo está vuestro control de diabetes, para saber, entre la comunidad enciana, el departamento, veis ahí las gráficas y podéis ver vosotros perfectamente y como eso hay todo, detrás de diabetes nada más para que veáis, pero bueno, hay todo tipo de indicadores, frecuentación, el gasto farmacéutico, el FIX famoso que os machacarán con el FIX, ¿vale? Pero bueno, y si clicáis aquí es donde encontraréis la gráfica y lo que mide, lo que mide y cómo se mide, ¿de acuerdo? Bueno, el departamento de salud donde trabajo yo, mis compañeros, ¿vale? Y esta otra herramienta que quería poner un poquito de TAUNET, no sé si tenéis TAUNET todo, ¿tenéis TAUNET o no tenéis TAUNET? No. Bueno, pues aquellos afortunados que tengáis TAUNET, igual se entra usuario y contraseña, igual que empiezas al ordenador y bueno, esto lo ha puesto en una gráfica y tenéis el mismo problema que nosotros, el TAUNET, muy parecido, ¿vale? Pero es el mismo ejemplo. Con esto veis el índice de Rosenthal en los pacientes, entonces sabéis que pacientes están mal controlados y bien controlados. Esto en nuestro departamento hubo una disputa con los hematólogos que querían ellos quedarse con todo el tema del SINTRON, hacer ellos los negocios, los cambios y demás y amenazamos en alguna orden con eso y decirles, bueno, pues las denuncias para vosotros, si no queréis todo esto para vosotros. No, 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 Entonces no querían que tuvieras acceso a nada, claro, como siempre. Esto nos pasa también con los radiolos, pero si hay algún radiol con los ecógrafos, no quieren que usemos ecógrafos, pues acaso les quitamos trabajo, pero bueno, no sé por qué. Pero en fin, esto, esta herramienta es brutal. Hay unas fotos porque a veces no me deja entrar, ¿vale? Como decía nuestro compañero antes de Salvador, es esto lo que hay que mirar, ¿vale? El Rosendal es el menor del 65% y eso se ve gráficamente, y trae una imagen para que veáis, muy, muy clara. Se entregó a la altaones, se entra, ponéis el TNT de Rosendal, clicáis y salen todos los pacientes del centro de salud, todos, ¿vale? Se ha echado y aquí veis claramente gráficos en rojo y en verde. En verde, claramente está bien controlado, en rojo, fatal. Pues todos estos sabéis que pasa. Eso es labor nuestra también. Y, hombre, puedes hacer un día, dos días, pero bueno, hay que hacerlo, ¿vale? Puedes ir paciente por paciente, le quieres al paciente y te sale el nombre del paciente y su grado de control. Este que es uno mío, lo he puesto, pero bueno, tengo algunos mal controlados, pues está en rango. ¿Y ahí puede ser solo los tuyos? No, no, esto sale todo el centro de salud de tu centro de salud entero, ¿vale? No discrimina, a mí no me deja discriminar. Mis compañeros no lo sé, tendría que preguntarlo, no sé si tú puedes ver tus pacientes o todos. Yo tengo el SIP de mi paciente y me sale. Claro, yo a lo mejor tengo, soy nivel avanzado porque tengo tareas de coordinación y a lo mejor me puede ver más, pero vamos, puedes ir por SIP, tienes tus pacientes con síndrome, te puedes ir a la lumbra, te citas tus pacientes con la zona de comarol, los listas y una guardia, te vas aquí y empiezas a ver y lo tienes, ¿vale? y si no, al método de toda la vida que todos conocemos. Cogemos el papelito famoso, aquí nos pone el INR control y los cuatro últimos INR que tiene y bueno, es una medida orientativa de cómo podemos ver nuestros pacientes tan bien o mal controlados y he ido todo lo rápido que he podido, ¿eh? Muchas gracias. Yo, dos pequeñas reflexiones, escribir en abucasis, yo sé que no nos gusta, pero escribir, por favor, diagnósticos correctos y tratamiento correcto. Ya, pero todos nos conocemos, aquí estamos la gente que nos gusta a lo mejor, pero somos muchos y hay mucha variabilidad y a veces las prisas nos dejan poner diabetes, tratamiento para diabetes y le das la receta a la diabetes con la artrosis. Eso te perjudica a ti, eso hay que pulirlo y luego, claro, y luego hago de comentarios, tenemos diagnósticos de hace 80 años inutilizados, pero algún día que podáis, si tiene catarro de vías altas de hace 14 años, quítalo, se puede quitar, es que eso, eso te favorece el trabajo diario. Tú cuando es un listado de paciente, de un paciente que tiene 300 diagnósticos, ya te agobias. Pues yo digo todos los días, pero el día que puedas, quita un diagnóstico, gripe, ya lo ha pasado, inactiva gripe, no se borra, no tengáis miedo, no se borra. Si lo quieres encontrar, luego buscas diagnósticos inactivos y aparece otra vez, pero desaparece de la pantalla principal y te evitas problemas, gripe, rotura del dedo gordo del pie y te quedas con los importantes y si encima lo puedes en negrita y ya perfecto, ya de un simple vistazo manejas mucho más la consulta, mucho más rápido.